Suscríbete y dale a la campanita. Fue, pues eso, sin gap ni nada y estuvimos tonteando en la zona de los futuros del UCM y por ahí que quería, que no quería, que no quería, que sí quería. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como no hay, estábamos un día festivo, pues en ese diferencial vamos a ver en qué queda. De todas formas, vemos que seguimos más o menos, desde ayer que tuvimos esta pequeña caída, a la zona del gap, un intento de salida abajo y ahí seguimos tonteando, 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 tonteando. Yo no descartaría otra caída a esta zona para luego ya, a final del día, cuando llegue la noche y podamos abrir los futuros, irnos para arriba. Eso esperamos, irnos para arriba, es decir, porque están los mercados arriba, están los mercados inflados, dicen que están los mercados burbujeantes. ¿Qué significa burbujeantes? Que están hinchando el globo, hinchando el globo, hinchando el globo, hinchando el globo para explotar. Quizás están tensando demasiado la cuerda, ciertamente, pero claro, de momento, mientras no haya nuevos números, mientras no haya nuevas cuerda, los mercados van a seguir. ¿Por qué? Porque lo que tienen son ganas. Otra cosa es que me digas, se acerca a los mediados de julio donde, bueno, pues los gordos empiezan a irse de vacaciones, agosto, están de vacaciones y los mercados se van al carajo, septiembre, que es un auténtico desastre, es el mes desastre, por así, por autonomía. Entonces, bueno, estamos ahí, de momento, la banderita rota en la parte de abajo. Esto a mí no me preocupa, porque claro, como estamos esperando a la apertura, allí, allí, pues eso. ¿Qué dicen los futuros? Yo no sé si tenemos futuros, la verdad es que ni lo he visto, pero me da la sensación de que algo de futuros hay, veis, y están ahí en la cumbre arriba, tranquilamente, sin decir tampoco mucho. O sea que relax, relax y relax. Es normal este retroceso, porque fijaros dónde estábamos en RSI, ¿vale? Entonces, bueno, de momento tenemos que hacer dientes de sierra y aquí tenemos que estar muy atentos. Esta tarde lo repetiré porque creo que es importante. Tenemos que estar muy atentos a la primera divergencia bajista que tengamos aquí en diario, ¿vale? En cuatro horas, patapam, ya tenemos una, ¿váis? S&P 500 ya la tiene en cuatro horas. ¿Y cómo se han ido generando? Pues se generó en una hora, después se ha generado la de cuatro horas. ¿Y ahora qué nos queda para tener un catablón? Generar la de diario, ¿vale? Y no creo que vaya a ser, a tardar demasiado. Es decir, yo creo que está una pequeña caída aquí, una subida y ya genera la divergencia y iremos hacia la zona del 50%. Eso es lo que yo creo. Me puedo equivocar, pero es que normalmente suele ser así. Y muchas veces cuando se generan esas divergencias, como estamos en un pico más alto, eh, que esto se va para arriba, hay mucho FOMO, va, venga, que se me escapa, que tal, boom, y nos pegamos el tortazo. Esto vale para S&P 500, esto vale para Bitcoin, esto vale para cualquier valor. De momento en Bitcoin, la de, bueno, la de una hora ya la generamos, ya la hemos visto. ¿Qué pasa en cuatro horas? Pues que en cuatro horas hay que generarla, todavía no está generada, pero para eso necesitamos un pico mayor. De ahí por lo menos ahora la línea de tendencia descendente. Yo tengo mis dudas, ¿vale? Con que vayamos a pasar el canal o no lo vayamos a pasar, al menos por el momento. Lo veo flojo, ¿vale? Teníamos que tener un poquito más de chicha después de lo que pasó el viernes, pero no lo hay. Pero claro, estamos esperando la apertura de los mercados. En diario, ¿qué ha pasado en diario y que es muy importante? Pues que fuimos a toparnos con el 50% del canal, ¿vale? Pero sí que es cierto que el RSI pasó por encima de la media, pero ya pasó esta vez, pasó esta vez y nos fuimos abajo. Aquí intentó pasar y nos fuimos abajo. O sea que no es una garantía, ¿vale? El romper una media en RSI no es una garantía. Lo que es una garantía es pasar el 50%, apoyarse por él y empezar a rebotar. Entonces, vamos, una garantía relativa, ¿vale? Relativa. Entonces, en diario tenemos recorrido para ir para los 30.000 y 31.000 y 32.000, más que de sobra. Más que de sobra y mucho más allá. ¡Y más allá! Pero lo que buscamos que es, en diario, tanto en el RSI como, perdón, tanto en Bitcoin como en el SP500, pues veis esta divergencia que hay aquí. Pim, pam, pam, ¿veis? ¿Veis cómo aquí va a caer? Tenemos una súper divergencia, pues eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos. Con esta sería suficiente, ¿vale? De aquí a aquí sería más que suficiente. Pero, bueno, si encima nos genera vuestra otra de este tipo, ya ni os cuento. O sea, es una divergencia aplastante. De que, ¡oye, no vamos para abajo! En fin, eso es lo que tenemos ahí que vigilar. Vigilarlo siempre, en una hora, en cuatro y en diario. Y en semanal ya ni os cuento. En fin, ¿qué pasó en el VLX ayer? Pues que tuvimos una vela roja que abrazaba prácticamente el cuerpo. El cuerpo, no decía sombra del resto. La vela azul. Y, ¡oh, qué pena! EMA 20 la hemos perdido ayer, ¿vale? En diario. En semanal, importante, sostenimos la EMA 20 y nos quedamos muy pegaditos a la media de 200. Objetivo para esta semana, pasar la media de 200. Si eso no se produce, ¡guau! Podríamos estar en una semana lateral, tonto y tal, pero ya por las fechas en las que estaremos, mal asunto. Mal asunto, ¿vale? Sí que puedo hacer un pepino, ¿vale? En un momento dado. Pero, vamos, para los alcistas, ¿vale? Vamos a ir. Para los alcistas, objetivo, pasar la media de 200. Para los bajistas, objetivo, romper otra vez la EMA 20 abajo en semanal. Ya está. Depende de cómo estés. Ahí, o de lo que quieras, o de lo que busques, ahí está. Sostén interesante la media de 50 semanal, ¿vale? Que se encuentra ya en la zona de 22.500, un poquito más abajo. Y que, bueno, pues que en principio debería de sostener el precio en una zona bastante, bastante interesante. Con picos hasta, bueno, pues tenemos aquí mi zona favorita, la zona de 21.000 y pico y poquito, ¿vale? Así que, bueno, eso es lo que tenemos. En cuanto a Ethereum, pues haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin, portándose bastante bien. Después de esta falsa ruptura, por así decirlo, de la línea de tendencia, vuelve a recuperarla. Y ahí está tonteando a ver si rompe la tendencia principal otra vez y puede ir a la alza. Por su parte, el total market hoy sube un poquitito y la dominancia de Bitcoin también. Eso quiere decir que algún alguien acompañará, pero que en general estarán un poquito laterales. El dólar index, por su parte, hoy va a la alza otra vez. Es normal. Después de la caída que ha tenido, tiene que tener un retroceso. Y en el momento que ese retroceso termine de cumplirse, yo creo que en torno a los 102 CD, más o menos este punto que hay aquí, con estos máximos que hay aquí, ¿vale? Zona, zona, zona. Zona, volverá otra vez a ir abajo. Por su parte, las altcoins. Bueno, Litecoin, rebotando un poquitito. Tampoco es que haya un 0.08. Vamos a ir a la parte positiva. Badger One Earth, 7%. Bien, eso está bastante, bastante bien en KuCoin. Yendo a un poquito al alza, a ver si consigue tirar. Thru o RN, tomo 4%. Alpha y Polis, 3.87. ANT, un 3.71. Maker, 3%. Fa, 3%. Y ya a partir de aquí, ponemos por cualquier cosa. Tenemos aquí las KBA, las STX, KLV, RAT, Melos. Bien, en la parte positiva. Pero vemos que tampoco es que sea muy positivo, ¿vale? Por eso digo, muy plano la mayoría del mercado. En la parte negativa, bueno, los Levy Gits, que ha sido algo normal. Esto no nos asustarán, el CTR, es 3 cuartas de lo mismo. Y Kipterium, 3 cuartas de lo mismo. A partir de aquí, Bit2Me, vuelve a pegarse de ostión, 13 y pico por ciento. Ha intentado tirar ahí al alza y se ha metido un ostión importante. Ya se empieza a ver, fijaros, como ya se empiezan a ver unos huecos importantes. Ya empieza a ver muy poquitita liquidez, muy poquitita liquidez. Ha habido liquidez aquí y los niños se han metido, es tremendo. Y fijaros cómo era en su día, ¿vale? En su día no tenía esos huecos de liquidez, ¿veis? ¿Veis? A medida que el precio ha ido bajando y se ha ido vaciando la hucha, pues vemos ya cómo empezamos a hacer este tipo de huecos, pam, 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 sin movimiento, prácticamente sin nada de liquidez ni de nada. Dios mío, los Coinshares bajando un 5, 25 por ciento, siguen bajando después de la pedazo de subida que se metieron. Si alguien está dentro de ellos, pues la medición nos dice que están al 50 por ciento, pues posiblemente si bajan a la zona del Golden Pocket podrán rebotar. También pueden rebotar donde están ahora, ¿vale? Estrategia típica de compras, pues suele ser 38, 50 Golden Pocket, rebote. Si estamos en un mercado alcista, si estamos en un mercado alcista, al revés. Dicho esto, pues poco más que añadir. Vemos que las tenemos todas muy planitas, la mayoría, ¿vale? Están nada, 0, 0, 0 y 1 y 0, 0, 0, 0 y 1. Así que no hay mucho más que decir, mucho cuidado, mucha paciencia, mucha tranquilidad, no tomemos decisiones anticipadas y a ver si esta presión bajista cae un poquito más y es bueno para los alcistas, el que sea bajista, que suba y que gane lo que, bueno, no sé, lo que corresponda. Así que chicos y chicas, como yo, siempre invertid con mucha cautela, guardad liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.